¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. Y les cuento que... Si de verdad terminamos este juego, empezamos con de los levels de la versión de Super Nintendo. ¡Uy! Creo que se me la guió. Si hay lag... Sí, porque... Uy, el navegador se me estaba atrabando el OBS. Así que vamos a tener que hacerlo con más calma. Y siempre ámbulos, comencemos. ¡Ah, es verdad que ya comenzamos! Cierto, cierto. Aunque como el tiempo avanzaba, entonces no... No, no puedo dejar que... Que me mate el tiempo. ¡Ah! ¡Oh, oh! Sí me trabo. Trabé la PC. Me volvió a trabar. ¡No! Puede que con el resultado... Puede que... Puede que no pase nada. O no sé. ¡Oh, oh! Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. ¡Ah! ¡Que no te estalo, que no te estalo, por favor, dame, dame tiempo, tiempo! Ahí está, ahí me funcionó, ya basta, 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 que se me caga el tiempo, se me caga el tiempo, vamos, por poco se me, por poco muero con el tiempo, ya, perfecto, si corro menos es por esa razón, tenían que ir con calma, ahí, vamos por las monedas, Uy, cuidado, cuidado, a propósito, pronto al canal se viene un juego nuevo, clásico, y es Hudson Aventura Island, así es, se viene ese juegazo, lo vamos a jugar, creo que va a ser en directo, si no me equivoco, o en video, así que se tienen que preparar, ya que es un juego muy divertido, así que, atentos. Vamos, nivel 2 completado, estuvo cerca, si, pero, bueno, pucha, creo que el navegador está provocando estos fallos con el OBS, estoy segurísimo. Ya, ahora sí, se toco más cuidado, vamos, una vida extra, ahora sí, ahora sí, y yo, eso, ah, un fuego artificial, qué troll, qué troll, uy, casi, 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 no me imagino, si, no me imagino, si, no me imagino al llegar al mundo 8 y, y de repente, no me pueda pasar bien, lo que es, el, ay, cómo se llama, el champiñón y el poder de la flor, uy, casi, 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 no, lo perdí, pucha que soy, vamos, lo logramos, gracias Mario, la princesa, pero la princesa se encuentra en el otro castillo, neta, me lo juras? Bueno gente, muchas gracias por vernos, y no se pierdan el próximo capítulo, capítulo 5, y nos estaríamos viendo, así que, se me cuidan, bye gente.